Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si queréis cambiar el estilo de recibir las notificaciones y el centro de control, se puede hacer. Aquí por ejemplo podéis observar que yo cada vez que corro hacia abajo desde la pantalla superior, me dan las dos opciones, lo que es el centro de control, para poder silenciar, linterna, ubicación, wifi, bluetooth, el brillo automático, más brillo, menos brillo, y las notificaciones todo al mismo tiempo. O sea, yo desde que corro una vez hacia abajo, me sale todo a la vez. Pero hay una manera de hacerlo por separado, para tener más control y que te salga de una manera diferente. Te vas a ajustes, en la búsqueda de ajustes le das al centro de control, ¿vale? Perdón, centro, le damos otra vez, centro de control, y ya cuando te salga le das a estilo del centro de control. Entonces aquí como podéis observar tenemos las dos versiones, la versión antigua, que es la que estoy utilizando ahora, y la nueva versión. Le vamos a dar a la nueva versión, y entonces ahora como podéis observar la cosa ya es diferente. Si queremos saber solo las notificaciones, tenemos que deslizar desde arriba por el lado de la izquierda del móvil. Entonces solo nos salen las notificaciones. Y si queremos el centro de control, desde el lado de la derecha. Entonces nos sale mucho más grande y mejor, ¿no? Tenemos lo que es el wifi, los datos móviles activados, activar o activar bluetooth, el brillo, el sonido, es todo más, como más fluido. Y entonces aquí, si le giramos, tenemos todas las demás opciones del centro de control, ¿vale? Entonces, yo, a mí me gusta más, una vez que te acostumbras, que quieres saber solo las notificaciones que has recibido, por el lado de la izquierda. Que quieres saber, o quieres controlar algún ajuste del móvil, pues desde el lado de la derecha. Para mí es la mejor manera de poder acceder a el centro de control y a las notificaciones. Bueno, pues eso ha sido todo. Si os ha gustado el tutorial, ya sabéis, me dais un like arriba y suscribiros a mi canal. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!